Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca del nuevo VideoMic Pro Plus de Rode. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de este micrófono, el VideoMic Pro Plus de Rode. Ya habíamos hablado un poquito acerca de él porque nos dieron adelantos de que esto venía en el evento de Rode en Las Vegas en enero de este año. Esta ya es la versión de producción, esta unidad ya está disponible en micrófonosroad.com y ya se puede comprar. Recordemos que el VideoMic Pro se volvió el micrófono como estándar para todo este tipo de cámaras, cámaras mirrorless, cámaras DSLR desde hace muchísimos años y a partir de de todo esto ha venido evolucionando y ha habido distintas versiones. Recordemos que la última versión antes de esta, la diferencia que tuvo es que incorporaron este tipo de suspensión, la suspensión Rycote Liar se llama y que reemplazó a la suspensión esta de ligas que originalmente venía con el VideoMic Pro. Obviamente la suspensión de Rycote Liar es mucho más eficiente, aísla mucho mejor el sonido, en fin. Y ese fue prácticamente todo el cambio. Sin embargo, esta nueva versión es completamente diferente. Incorpora evidentemente la suspensión de Rycote, pero tiene una serie de cambios adicionales de los cuales estaremos hablando a través de este video. De entrada, como pueden ver aquí, el tamaño cambió, es un poquito más grande que la anterior. El anterior era un poco más compacto, este es tantito más grande, porque el elemento interior cambió, tiene mucho más recubrimiento acústico aquí con la espuma, tiene un nuevo sistema de procesamiento digital, tiene distintos sistemas de alimentación y distintas cosas que hacen que el tamaño se incremente un poco, pero creo que vale la pena. Otra de las cosas importantes e interesantes que tiene es que el cable, a diferencia de la versión anterior, lo podemos quitar y poner. Entonces podemos utilizar un cable de 3.5 milímetros si nosotros tenemos una cámara tipo DSLR o alguna cámara con entrada 3.5, pero también podemos utilizar un cable TRRS si es que lo necesitamos, que es lo que utilizan iPhones, iPads, todo este tipo de dispositivos móviles. Entonces podemos utilizar el VideoMic con un dispositivo móvil si queremos o incluso podemos utilizar una conexión con XLR para conectarlo a lo mejor a una grabadora de sonido, a una cámara con entradas profesionales XLR, etc. Otra de las cosas es el panel este que tenemos aquí atrás. Este panel es totalmente nuevo y tiene una serie de funciones de las cuales hablaremos. Lo primero de lo que vamos a hablar es, vean lo que pasa en el momento en el que yo enciendo la cámara. En automático lo enciendo y se enciende el micrófono. Entonces, este es uno de los primeros cambios. Con esto nos quitamos de problemas, seguramente a todos les ha pasado, obviamente a mí me pasó, que de repente empezamos a grabar y nos dábamos cuenta que el micrófono estaba apagado. Entonces, de esta forma, en el momento en el que nosotros encendemos la cámara, el micrófono se prende. En el momento en el que nosotros la apagamos, el micrófono se apaga y entonces no pasa, cosa que también llega a suceder, que guardas la cámara con el micrófono y cuatro o cinco días después te das cuenta que ya no tienes batería porque se quedó con el switch encendido. En este caso, en el momento en el que detecta que se corta la corriente, en automático se apaga. Entonces, esa es otra de las cosas. Y vemos que tiene aquí una serie de botones. Tiene estos aquí y estos acá. Vamos a empezar a hablar por los de acá. El equipo tiene una serie de filtros. En este caso, si se fijan, los botones están apagados. Esto significa que los filtros low pass están desactivados. Si yo presiono este botón, vemos que se prende el primero. Esto significa que estamos activando el filtro low pass de 75 Hz. ¿Para qué funciona eso? Corta toda la señal superior a 75 Hz. Entonces, si estamos a lo mejor en alguna habitación y hay un poco de ruido del tráfico por fuera, el activar ese filtro nos ayuda a contrarrestar ese ruido y a bajarlo. El segundo que tenemos es el de 100 Hz que tenemos acá. Presionamos este botón de nuevo y nos aplica un filtro de 100 Hz. Y ese filtro para lo que nos sirve es para aislar mucho más ruido. Entonces, si a lo mejor estamos en un entorno muy ruidoso, etcétera, el hecho de que activamos el filtro de 100 Hz nos ayuda a filtrar un poco más el ruido, logrando una grabación un poco más nítida. Entonces, esta es la segunda. Si nosotros presionamos esto, quitamos todos los filtros y opera de forma normal. Otra de las cosas, si se fijan, tiene un foquito prendido aquí abajo. Este foquito, si yo presiono estos dos botones, el botón de nivel y el botón de los filtros, se desactiva o se activa. Si yo activo esto, este es un filtro que nos permite darle más fuerza, como más punch a la voz y nos ayuda a que tenga como más proyección. Entonces, ese filtro nosotros también lo podemos activar y enfocamos mucho más la calidad del sonido de la persona que tenemos enfrente. Entonces, es una función más. De este lado tenemos los niveles. Recordemos que este micrófono es muy utilizado en DSLRs porque los preamplificadores de la mayoría de las DSLRs son muy malos. Entonces, si nosotros le incrementamos el nivel, en este caso, por 20 decibeles, le subimos 20 decibeles a la salida de audio del micrófono, podemos poner el nivel de audio del micrófono de la cámara hasta abajo y tener una calidad de audio aceptable. Recordemos que los preamplificadores de este tipo de cámaras son muy ruidosos, meten gis, etcétera. Entonces, el hecho de que los pongamos hasta abajo y le alimentemos una señal alta hace que tengamos un audio más limpio. La forma de activarlo es presionando el botón este que tenemos aquí. Yo lo presiono y activo el más 20. Y si presiono este, activo el menos 10. ¿Para qué me funciona este menos 10? Entonces, vamos a suponer que estamos grabando un evento social donde puede haber niveles que se nos disparan, niveles de audio. En automático nos baja el nivel del audio por 10 decibeles, evitando saturación en los canales. Entonces, eso también nos ayuda para evitar que se nos satura y que se nos clipe el audio como suele suceder en muchos de esos escenarios. Y hablando de esto, tiene una función más que creo, para mi gusto, es una de las más interesantes y es esto que aparece aquí prendido. Esto básicamente significa que va a grabar en dos canales con dos niveles. Es una pista adicional de seguridad. ¿Cómo funciona esto? Recordemos que este tipo de entradas son estéreo. Tenemos canal derecho, canal izquierdo. El canal derecho graba su... Perdón, el izquierdo graba su nivel normal y el derecho graba 10 decibeles abajo. Exactamente lo mismo, pero 10 decibeles abajo. Entonces, si nosotros de repente tenemos una subida muy alta en cuanto a los niveles, siempre tenemos una copia de respaldo del audio a menos 10 decibeles. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos nuestro segundo canal, ese es el que utilizamos y sobre ese nos vamos. Entonces, nos da la certeza de que no se nos va a clipear el audio y vamos a tener problemas en ese sentido. La forma de activarlo es también sencilla. Presionamos el botón de Power y el botón este de Nivel. Lo presiono y se desactiva. Lo presiono y se activa. Entonces, de esta forma lo podemos operar sin ningún problema. Otra de las cosas que está bastante interesante tiene que ver con la cuestión de la alimentación. Recordemos que estos micrófonos tradicionalmente utilizaban una batería de 9 volts, de las cuadradas, que no son muy comunes. Ahora, el equipo incluye esta batería que pueden ver aquí. Es una batería recargable. Esta batería nosotros la podemos conectar. La podemos recargar utilizando el conector USB que viene integrado directamente en el micrófono. La recargamos y la batería llena nos da más o menos 100 horas de vida. Entonces, es bastante lo que tenemos de vida sin tener que estar cambiando baterías. Entonces, esto también se agradece. Esto no es un accesorio. Esta viene integrada como parte del paquete. Y hablábamos de la entrada USB que tiene de este lado el micrófono, porque también por aquí la podemos alimentar. Entonces, si nosotros tenemos alguna salida USB de 5 volts, puede ser a lo mejor de una cámara, puede ser de uno de estos bancos de baterías con los que cargamos nuestros celulares, etcétera. Podemos alimentar el micrófono también por ahí. Y si ninguna de las dos opciones las tenemos, la batería recargable se nos vació completa. No tenemos forma de alimentarlo con USB. Lo que podemos hacer es ir a cualquier tienda, comprar dos baterías AA, que se consiguen prácticamente en cualquier tienda, en cualquier lugar del mundo, y alimentarlo a través de las baterías AA. Entonces, tenemos la versatilidad en términos de alimentación, lo cual también es una cuestión bien interesante. Ahora, ¿cómo se escucha? Y lo que hicimos fue hacer una prueba. Como lo comentábamos al principio, muchos bloggers utilizan este micrófono. Entonces, lo utilizamos prácticamente como lo usan la mayoría de los bloggers. Ustedes van a disculpar la inestabilidad de la imagen. No estamos acostumbrados, obviamente, a tener la cámara así, pero básicamente lo que hicimos fue grabar como graban ellos, con la cámara acá, con el micrófono en cámara, y más o menos a unos 35 o 40 centímetros de distancia. Y esto es como... Esta es una prueba con el Rodeo Mic Pro Plus, sin low-pass filter, conectado directamente a la Lumix GH4, sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de ganancia activa. Así es como se oye Rodeo Mic Pro Plus, conectado directamente a la GH4. Así es como se escucha el Rodeo Mic Pro Plus con el filtro de 75 Hz activo. En la Lumix GH4, Rodeo Mic Pro Plus conectado a la GH4 con el filtro de 75 Hz activo. Y así es como se escucha ahora el Rodeo Mic Pro Plus con el filtro de 100 Hz activo, directamente conectado a la Lumix GH4. Así se escucha 5, 4, 3, 2, Rodeo Mic Pro Plus con el filtro de 100 Hz activo directamente en la Lumix GH4. Como pudieron escuchar, la verdad es que se oye muy bien, tiene muy buena calidad de sonido. Yo podría decir que si no tenemos otra opción, la verdad es que nos da un audio que ya se puede utilizar como un audio de producción. Tradicionalmente este tipo de micrófonos se utilizaban solamente como un audio de referencia. Sin embargo, la calidad ha ido aumentando y creo que este nivel de calidad ya lo podemos utilizar como un audio de producción. A lo mejor para un blog, para algún video simple en internet, etcétera, donde no necesitemos tener una calidad de mayor nivel. El equipo ya está disponible en micrófonos Rodeo.com y en todos los distribuidores de Rodeo en América Latina ya se puede comprar. Y creo que vale la pena hacer la actualización simplemente por el tema este de la pista de seguridad y por las nuevas funciones en términos de filtro. Creo que realmente vale la pena y sí justifica el hecho de hacer el cambio en el micrófono. De todas formas, recordemos que los micrófonos de Rodeo tienen una garantía extendida, en fin, todas las ventajas que Rodeo nos da. Por lo que también tenemos la certeza que es un equipo que nos va a durar muchísimos años. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Adiós.